El trabajo social es ayudar a la persona a que sea en ella la protagonista del cambio, sea en ella la capacidad de dar respuesta a su necesidad. Hemos administrado el Estado Social como un Estado asistencial y hemos olvidado completamente la participación de la ciudadanía en la gestión de los servicios públicos. ¿Por qué necesitamos un proceso comunitario? Porque lo comunitario es contribuir a lo que existe para que mejore y que podamos seguir luchando para que todo el mundo tenga igualdad de condiciones de poder vivir, trabajar y participar en una cierta paridad de condiciones. Si quiere usted hacer un trabajo comunitario, tiene que liberar un equipo comunitario. Lo que pide el cuerpo es gritar.